Música Señora, ¿cómo está? Bien Me gusta saludarla, ya estamos Para que vea que sí vamos a regresar A trabajar mucho ¿Cómo vemos aquí la situación? Medio pesada Mucha inseguridad, ¿verdad? Hay mucha necesidad Aquí ya ve que también hay muchas familias De los ex-recolectores Todavía no se quedan sin trabajo Ni para comer Es lo que le digo, miren Me dicen mucho en las calles, pero de verdad No a trabajar y yo me digo acá Vemos mujeres que sí Es que hay uno y con la botella Ahora sí que como mujeres ya no cojan a las mujeres Pero yo le digo Verá que somos bien chambiadoras Y sacamos adelante a nuestra familia No todas somos iguales Chavos de Contra.News.com y Contra.TV Estamos con, ¿quién creen? Sí, con el chavo que se atravesó Oye, estamos con Livia García Ella es candidata a diputada local Por el distrito número 5 Y bueno, la acompañamos echando un rol Por la colonia Jacinto López ¿Cómo vas hasta ahora, Livia? Pues muy contenta Ya llevamos 31 días de campaña Debo decirte que hemos encontrado Un distrito con mucha necesidad Pero también los ciudadanos Han encontrado en mí a una mujer Que tiene ganas de trabajar Que va a estar caminando en las calles Y que está comprometida con sus necesidades Oye, a mitad de la contienda Con qué te has encontrado Y de alguna manera Cuáles son las principales propuestas Hasta ahora Que han sido bien recibidas Por parte de la gente, Livia Hoy el principal tema es la inseguridad Lamentablemente nuestras colonias Viven en un clima de violencia Que no habíamos visto antes Que pone en riesgo a nuestros niños Y a nuestras familias Entonces con ellos me he comprometido A gestionar desde el Congreso del Estado Más recursos para trabajar En los municipios En prevención Pero también en capacitación De nuestros elementos policiales Creemos que los programas Deben enfocarse hoy A resolver este problema De la inseguridad Y por otro lado Bueno, el tema del empleo También es un tema Que nos ha tocado mucho Hoy lamentablemente Los hombres y mujeres Jefas de familia No encuentran un trabajo Para mantener Entonces lo que queremos Es impulsar desde la ley Que haya programas De incentivos para empresas Que contraten mano de obra De hombres y mujeres Pues ya de edad Entonces vamos a estar en eso Se acerca el 7 de junio Hay que salir a votar Los que son mayores de edad Por supuesto Que le aconsejas a la gente Ya en esta última Recta de la campaña Hay que aguantar Y es que seguir Escuchando propuestas ¿No? Así es Vamos a seguir recorriendo Las calles y las colonias Pero hoy el mensaje Paco que quiero transmitirles Es muy claro Que no vendamos Nuestro voto Hoy yo se los he dicho A las mujeres y hombres Aquí de la colonia Que el futuro de nuestros hijos No vale una despensa Que el futuro Y la tranquilidad De nuestras familias No vale una mochila Con un kit de escolar Nuestro futuro De nuestros niños Vale mucho más que eso Tenemos que trabajar Mucho por ello Y yo los invito A que voten este 7 de junio Por el PAN Perfecto Pues gracias Lili Vamos a seguir Gastando suela ¿Te parece? Así es Vámonos Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Hola Buenos días Buenos días Yo soy Lili Lili García Señora Mire Soy candidata Del PAN A diputada local Aquí para el quinto distrito Estamos pidiéndole su apoyo La TIC ¿Cuál es la necesidad Aquí de su colonia? Pues más que nada La inseguridad Y queremos que les devuelvan Su trabajo A todos los de la basura Porque Hace 3 años Votamos por el partido verde Por Barbara Botello La pusimos ahí en presidencia Y cuando fuimos a hacer las golgas De hambre De todo Nos dejó afuera Nunca nos abrió La gente estaba ahí Y ella salió Y les dijo Que eran los mediocres Y que No los iba a apoyar Creo que no es justo En vez de haber puesto Sus bolas Ahí en el centro Mejor hubiera venido A ver las necesidades De la gente Que no tenía Ni un saco para su niño Mire Yo lo que le digo Es que lo que nosotros Queremos es trabajar Muy cercano aquí con ustedes Yo quiero trabajar aquí En su colonia Por más seguridad Desde el Congreso Pero no olvidarnos Que ustedes son los que Nos llevan a ese puesto Yo voy a estar aquí Con ustedes Vamos a trabajar mucho Con nuestros niños y jóvenes Y nosotras te vamos a apoyar Lidia Muchísimas gracias Muchas gracias Estoy a tus órdenes Gracias 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 Vénganse Vamos a seguirle ¿Cómo están? Bien Bien Yo soy Guillermo Soy candidata a diputada Local del PAN Estamos pidiéndole su apoyo Queremos trabajar mucho Aquí en su colonia Porque hemos visto Que hay mucha necesidad Acá, ¿verdad? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué necesitan? ¿En qué podemos ayudarnos? Pues que les representan el trabajo A los pepenadores Porque parte de mi familia Era pepenador Y les quitaron su trabajo Nosotros apoyamos a Bárbara Bortello cuando vino aquí Y nos dijo ella Que nos iba a arreglar Problemas de la basura Problemas de la basura Ya iniciamos Entonces ya nos prometimos Que seguro Que nos iba a ayudar Con la basura Y nos bajó Decirle De nada Yo le dije Que soy madre soltera De cuatro hijos Y mi padre Era pepenador Y gracias a ella Mis hijos se han quedado Días sin comer Y no se vale Porque ella me dio la mano Y me dijo Que me iba a ayudar Y no me ayudó Yo no me voy a olvidar De ustedes Así como aquí Le estoy dando la mano Así voy a regresar A darse Para seguir trabajando Pero voy a necesitar De su ayuda Que nos pongamos a trabajar Sí Claro que sí Todas esas personas Que confiaron en Bárbara Van a confiar en ti ¿Por qué? Porque a ti se te ve Luego luego Con la confianza que vienes Ella nunca recorrió Las calles Recorrió las principales Nada más Y tú tienes el tiempo Para nosotros Si sabemos que nos pasa Cumple lo que nos pasa No les voy a fallar Pueden a dar la mano Aquí estoy Y aquí te la voy a dar Muchas veces Porque aquí nos vamos A seguir viendo Muchas gracias 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 ¿Qué onda Livia? Ya te vimos con toda la banda Gastando suela Así es Trabajando Como hemos venido trabajando Esos 31 días de campaña Oye Hay que decirle a la gente Que bueno Cheque opciones Y obviamente Que revise las tuyas ¿Dónde puede hacerlo? Bueno En Facebook Estoy como Livia García En Twitter Como arroba Livia Denise Y en mi página Donde están todas mis propuestas Livia García Punto MX Perfecto Livia Pues felicidades Y bueno Vamos a estarte Siguiendo En la campaña Todavía en lo que resta De la contienda Y bueno Esperamos que tengas suerte Y que la gente Pues se convenza De tu opción ¿Te parece? Claro que sí Toma lo que te dan Pero vota por el pan ¡Viva por Livia! ¡Viva por Livia! ¡Viva por Livia!